En el día de hoy voy a enseñaros cómo robar las esmeraldas a un ladrón Y es que tengo cuatro formas perfectas para robarle a este insecto Me las va a pagar por todo lo que me ha hecho pasar Esta vez sí, le voy a robar las esmeraldas y no va a poder hacer nada contra mí, dicho por mí Bueno, me iré un poquito por madre y otras cosas porque ya veo que robarle al aldeano ya va siendo cosa imposible Porque se está volviendo muy fuerte y hace trampas increíbles como las del otro vídeo Pero bueno, es verdad que ahora mismo Manolo no está así que podría caer en cualquiera de ellas Por lo cual voy a ir a buscar cositas al bosque Dicho esto, me las piró en piró, luego vuelvo Aparte, tengo las mejores trampas del mundo porque soy un aldeano bastante inteligente Y bueno, él es un poco cazurro, es un pollo y no tiene mucho cerebro Así que nada, vamos a hacer las cuatro trampas para demostraros que puedo robarle las mismas esmeraldas que él me robó a mí Vamos para casa que tengo el invento nuevo que le he robado a este chaval Vamos a ver, cierro la puerta por aquí y este botón es mágico, le damos un clic y... ¡Olé! ¡Para abajo! Ahora me puedo meter en su casa y robarle las esmeraldas Ahora sí que sí, no se diga más Vamos a por las esmeraldas que me ha robado este ladrón Bueno, pues ya estamos dentro de su ase, madre mía, pues está bonita la verdad A ver, tiene un cofre, armarios, tiene un montón de esmeraldas por aquí Madre mía, es que tanto robar, tanto robar se ha hecho rico el chaval A ver cómo puedo picar yo esto si no tengo pico, me lo ha quitado Eh, tengo una idea, podríamos cambiar uno de estos cofres por un cofre trampa, por ejemplo Y ponerle TNT debajo para que reviente y lo mate ¿Yo podría hacer eso? Claro que sí, puedo hacerlo Agarramos las esmeralditas, ahora sí que sí Rompemos la madera con el hacha, ponemos las dos TNTs Ponemos un cofre falso y cuando lo abra reventará en mil pedazos Menudo día de minería y de cosechería Madre mía, ¿cosechería? ¿Existirá esa palabra? Luego la tengo que buscar, buscarla por mí en comentarios, por favor Decidme si existe la palabra cosecharía Pues nada, hoy no he visto a Pepe en todo el día y me resulta bastante extraño Porque siempre está por su rancho dando vueltas Y escondiendo esmeralditas por todos lados Aunque hoy no lo he visto por ningún sitio A lo mejor se ha ido a las Maldivas o algo Ah no, que no puede, que no tiene esmeraldas, que se las ha robado yo todas Vaya pringao Bueno, pues nada, vamos a casa a guardar toda la madera y toda la piedra que hemos conseguido Y ya está, venga, vamos para arriba Uy, que no puedo, venga, para arriba Entramos en casita y mira, mira cómo la tengo decorada Nadie mejor que yo lo podría haber hecho La verdad, mira, tenemos aquí hasta cajonera y todo Y mis esmeralditas aquí apiladas Madre de Dios, qué bonitas Ya sabéis que me encantan las esmeraldas Pero mucho más recopilarlas en casa Así que bueno, voy a dejar las cosas en los cofres Y a ver mis esmeraldas una vez más Dejo esto por aquí, a ver Dejamos los objetos menos importantes como esto En un cofre así Y mis esmeralditas están aquí a buen recaudo Qué bien, qué bien Eh, joder, estaba vacío ¿Qué? No, eh, ¿qué pasa? ¿Qué haces? No, mis esmeralditas No, madre mía, se ha roto todo Y mis esmeralditas van a desaparecer seguro Eh, momento Eh, Pepe, ¿qué haces aquí? Me las voy a llevar todas, chaval ¿Qué haces aquí, Pepe? Fuera de mi casa Estas son mis esmeraldas, no tuyas Hombre, y tanto que puedo llevarme las ¿Cómo que te las llevas? No te las puedes llevar, son mías Eh, bueno, esta vez quedará así Pero no te voy a dejar robarme más esmeraldas ¿Entiendes? He entendido Son mis esmeraldas Y ahora vete de mi casa Venga, hasta luego, chaval Anda ya, hombre, yo me voy a dormir ¡Wooopale! Madre mía Me encanta saltar, necesito saltos Porque en este tamaño es súper guay Es como saltar de un edificio De 5.000 plantos, por lo menos Bueno, vamos a por más madera Y a por más cositas para agrandar Lo que va siendo la aldeita Yo quiero hacerme una casa Que no sea dentro de un árbol A ver si Pepe me deja Eh, no creo que el enfado le dure tanto tiempo Como para tenerme aquí castigado De por vida sin poder estar en la aldea Así que nada ¡Wooopale! Vamos, vamos, vamos A ver, vamos a darle de nuevo al botón este Para hacernos pequeñitos Ay, a ver si funciona No funciona, no funciona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me hace más pequeño A ver, otra vez Le doy Y ahora sí, pequeñito Vámonos a robarle otra vez Vamos a robarle más esmeraldas Tengo otro truco nuevo que enseñaros Vamos a robar Aquí ¿Dónde tendrá este tío Las esmeraldas guardadas? A ver Mmm Puede que estén en los cofres de ahí Por ejemplo Que hay un montón Vamos Robamos todas las esmeraldas Vamos, que sí Todas estas que me había quitado a mí Se las quito yo a él ahora Toma, toma Ala Se los tienen cargados todos Madre mía Tantas esmeraldas tenía yo No me lo puedo ni creer Madre de Dios Y ahora lo que tenemos que hacer Es rellenar esto de cofres Porque si no cuando llegue Se va a dar cuenta De que le hemos robado Wow La minería de hoy Ha sido la leche Hemos pillado diamantes Hierro Y oro Así que nada A subir a casa A fundirlo todo Y hacernos armadura Vengo puerta Ahí estamos Perfecto Y vamos a guardar aquí Las cositas Ahí estamos Guardamos, guardamos, guardamos Y lo que voy a hacerme ahora Es intentar Hacer más bloques de esmeralda Para hacer más grandes estatuas Así que nada Cogemos bloques ¿Y mis esmeraldas? ¿Y mis esmeraldas? ¡Eh! ¿Quién me ha robado mis esmeraldas? ¿Quién ha cogido mis esmeraldas? ¡Eh! Habrá sido Pepe mientras yo estaba fuera ¡Eh! ¡Maldito Pepe! ¡Maldito Pepe se ha vengado de mí! ¡Se ha vengado de mí! Lo voy a reventar como lo vea No, no va a ver A ver, Rius Rius, tranquilo Tranquilo Respira, respira Vale Pepe tiene que ser tu vecino Tú tienes que llevar bien con él Pero le ha robado las esmeraldas Y él está muy enfadado Entonces es normal que él Ahora se vengue Digo yo No sé Así que nada Voy a intentar no cabrearme mucho Y me voy ahora a por comida Porque tengo un hambre que da calambre Y las semillas no me alimentan A ver Tengo algo de comer Aquí tengo semillas Pero estas semillas no me las puedo comer Minecraft no te deja comer semillas ¡Qué asco! Así que las guardo aquí Y nos vamos a por comida Perfecto La siguiente trampa va a ser de la siguiente manera Nos metemos por aquí Vamos a casa Y tengo un truco infalible Para hacerle daño a Riusplay Ya verás Vamos por aquí Y a ver ¿Dónde podríamos poner los bloques? Aquí Más para allá Yo creo que aquí encima de la alfombra estaría bien Yo creo Sí, sí, sí Vale Venga vamos Aquí al lado de la alfombra Colocamos aquí Para arriba Un para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ahí estamos Ahora nos subimos donde tiene el árbol Y cuando pase Le tiraremos un yunque Y se desmayará del golpe Ya verás tú como lo hacemos Sí, sí señor Buen día de cafetería chicos Madre mía Hemos conseguido un montón de comida Y hemos matado zombies En mitad de la noche Así que nada Vamos para casita Que es donde mejor se está Así que tenemos la comida suficiente Para un mes Y tenemos que conseguir Unas cuantas más De esas buenizas que yo quiero Esmeralditas Sí señor ¡Ay! Madre mía los tionquis Que se ha pegado con el yunque ¿Estarás bien chaval? Ey chavalín ¿Estás bien? Chico Oye Despierta Bueno pues si no despierta Me meto en tu caseta de robo Tú sabrás Despierta chaval Madre mía Estos pollos no aguantan nada Por nada me meto en su casa Ahora que tengo un pico de esmeralda Puedo quitarle las esmeraldas Así que venga Picamos Picamos Y picamos Ahí estamos Nos las llevamos todas Porque él nos robó a nosotros Por nosotros nos robamos a él Jamás seremos amigos Eso lo tengo clarísimo Ahí estamos Venga picamos esto Y ya está Yo creo que Dejándole unas cuantas así Vamos a poder ser Buenas personas Entre comillas Que tampoco somos tan malos hombre ¡Ay! Que dolor de cabeza Por Dios Madre mía Me ha caído algo en la cabeza Bueno voy a entrar a casa ya Vamos vamos ¡Ostras que viene Rius! ¡Corre! 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 Madre mía la cabeza Voy a entrar a la casa porque Un momento ¿Pepe? ¿Pepe que hacía? ¿En mi casa? ¡Pepe! Oye Pepe vuelve aquí ¡Pepe! Maldito Pepe Se ha colado en mi casa Seguro que me ha robado algo Voy a subir La madre que me parió ¿Cómo puede ser? Me distraigo cinco minutos Y ya está Pepe robándome Bueno a ver En el fondo yo también le he robado a él Un poquito de razón tiene Pero no quiero que me robe Yo voy a subir a la casa Para ver si no me falta nada A ver si no me roba nada ¡Eh! La mitad de mis esmeraldas no están El maldito Pepe Me las pagarás Me las vas a pagar muy caras estas Maldito Pepe me ha robado Las esmeraldas ¡Eh! Y un cuadro también Falta un cuadro ¿Pero qué ha pasado aquí? Me falta un cuadro Maldito sea No tengo ningún cofre Tengo los diamantes ¿No los ha tocado? ¡Ah! Y tengo esmeraldas Tengo esmeraldas Vale, vale, vale Voy a hacer bloques Voy a hacer bloques de esmeralda Voy a hacer bloques de esmeralda Para poder soportar mejor este dolor Madre mía Ahí estamos Hacemos unas cuantas esmeraldas Ahí estamos Hacemos unas cuantas esmeraldas Y unas cuantas más Ahí está Perfecto Vamos haciendo allí Y tenemos bloquecitos Así Tenemos bloquecitos Muy baratos Perfecto Pues nada Me queda para hacer una más A ver Ahí, ahí Y ahí Perfecto 14 bloques Los voy a colocar igual que estaban antes Y Pepe Como esta vez me los robes Te vas a enterar Pero bien, eh De quienes replay Vamos El pollo de YouTube Me cago en la leche que me ha robado el tío Y esto lo voy a guardar en el cofre De ahí no se van a mover Verás tú como sí Hala Me voy para afuera Vale, hacemos aquí el portal al nether Para atraparlo dentro Ya verás tú como lo hacemos A ver, a ver Vamos a hacer un portal al nether Ahí estamos Con las obsidianas Esta que tengo aquí en la mano Hacemos el portalito Y lo vamos a dejar encerrado Para que jamás pueda salir Ya verás El susto que se va a llevar el chaval Vale, hop Ahí estamos Ponemos Ahí un becherito Clic Fueguito Y ya está El nether preparado ¿Cómo no? Han creado un portal del nether Aquí delante del rancho Delante de la casa de Pepe Pero ¿Cómo puede ser esto? Qué guapo Yo quería ir al nether Vale, voy, voy, voy Voy para allá Voy para allá Pero así de chiquitito Es que no sé cómo volver a hacerme grande No sé No está el botón para volver a hacerme grande en casa Alguien lo habrá cogido A ver Voy a intentar subir para arriba No puedo subir Me cago en la leche ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, tengo una idea Con el piquito de bloques pequeños Claro, lo cogemos Ahí estamos Y rompemos por aquí Unos cuantos bloquecitos Y lo agarramos Ahí estamos Perfecto Los agarramos, los agarramos Los vamos a agarrar unos cuantos bloques Tiki, 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 tiki Ahí estamos Y ahora podemos subir para arriba Venga, vamos, vamos Un par arriba, un par arriba ¡Wow! Estoy en el nether ¡Qué chulo! Me cago en la leche Vale, vale, cuida, cuida No te caigo No te caigo Ponemos un bloque por aquí ¡Eh! 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 ¡Me están encerrando! ¡Me están encerrando! ¡Eh! ¿Quién es? ¿Pepe? ¿Qué? ¡Pepe! Soy yo, ¿qué pasa? ¡Déjame salir, Pepe! No te voy a dejar salir jamás de ahí dentro Sí, por favor, déjame salir Que no, por robarme tantas esmeraldas todo el rato No te dejo salir ¿Y si te digo el secreto más grande que tengo en el mundo ¿Me dejarías salir? No, tampoco Ni de coña ¡Va, por favor! Bueno, me lo voy a pensar No te vuelvo a robar nunca más Te lo prometo Podemos llegar a ser amigos Venga, vale, te abro Pero no me vuelvas a robar Va, Pepe, ábreme, por favor Venga, que sí, que te abro, pesado Venga, sal Ya está Muchas gracias, Pepe Muchas gracias, Pepe Vuelvo a mi casa Oye, por cierto Si sabes alguna forma en la que transformarse otra vez en grande Me avisas, ¿vale? Venga, hasta luego Adiós Madre mía Tienes que decirme el secreto Vale, sí Tengo que decirte el secreto Sígueme, venga, ven Ven conmigo Mira, Pepe Este es el secreto Si rompen este bloque de aquí Mira, si rompen este bloque de aquí Verás que tengo una entrada secreta A una de mis zonas con esmeraldas Onda, pero esto es increíble No para ti, ¿vale, Pepe? No te las lleves No, no me llevo nada Tú tranquilo ¿Cómo eres tan grande, Pepe? Yo quiero ser grande Ven, ven conmigo a casa y te lo enseño cómo es ¿Cómo que vaya contigo a casa? Vale, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Sígueme No corras tanto, que no te puedo alcanzar Madre mía, este Pepe Es que siempre está el tío haciendo lo que le da la gana Al final me va a acabar cayendo bien el Pepe este y todo Venga, vamos para arriba Ayúdame, Pepe Álzame con tus puños Álzame con tus puños, Pepito Vale ¿Y dónde está, dice, de tu casa el botón ese? Aquí, ven, sígueme ¿Dónde está el botón? Sígueme, te he dicho Aquí está, ahí arriba Ahí arriba, yo ahí arriba no puedo llegar Vale, pues tendré que hacer un pa' arriba con esos bloques Venga Una, dos y tres con los bloques Oh, Pepe ¿Me vas a colocar escaleras, Pepe? Sí, te coloco Muchas gracias Te coloco escaleras, toma No, se hacía el Pepe buena gente Va, pero pon más escaleras, si no, no puedo, eh, Pepe Vale, voy pa' arriba, voy pa' arriba Voy a dar al botón Le doy al botón Vamos Estoy a punto de llegar Estoy a punto de poder dar al botón Estoy súper contento Llegamos, sí Le doy al botón Oh, eh Estoy ganando otra vez Vuelvo a ser grande Sí, señor Todo gracias a Pepe ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Madre mía Vamos para allá Vale, pues vamos a casa Ay, perdón, ya no puedo entrar en casa Ahora mi casa volverá a ser aquella de allí Porque esta de aquí ya no quiero volver a entrar en esta pan pequeñita Un momento ¿Por qué no está el bloque? ¿Pepe? ¿Pepe? Me está robando Pepe He visto a Pepe y me ha robado todas las esmeraldas ¿Dónde estás? Pepe ladrón Ya no me caéis bien Pepe ladrón, asqueroso